¡Buenas noches! Tenemos un bote de 34.800 euros. A ver, ¿qué pasa con todo? Margarita, ¿cómo estás? Estupendamente, Manolo. Arañamos ahí otro poquito, ¿eh? A ver, ya siendo el último, a ver si puede ser. Sí, ¿verdad? Pues venga, hoy viernes vamos a saludar a la gente. Pues mira, Manolo, saludo a toda la gente de mi pueblo, saludo a todos mis vecinos, que lo hemos hecho muy bien durante la pandemia animándonos unos a otros. Totalmente. A toda mi familia, a mis padres, mis hermanos, mis sobrinos especialmente, Miguel Ángel y José María, y a mis compañeras del trabajo, que a pesar de todo, ahí estamos. Muy bien. Y un saludo muy especial a mi marido, te amo. Muy bien, ¿cómo se llama tu marido? Laure. Anda, Laure, ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir a ti? Que iba a ser saludado aquí en Televisión. Margarita, ¿vamos? Vamos. Pues venga, tiempo. ¿En qué ciudad andaluza se encuentra el Archivo de Indias? En Sevilla. Correcto. ¿Verdadero o falso? Si se colocaran linealmente los documentos del Archivo de Indias, sumaría nueve kilómetros. Verdadero. Correcto. ¿Cómo se llamaba el hijo de Cristóbal Colón que formó la Biblioteca Colombina? ¿Hernando o Diego? Diego. No, Hernando. ¿Dónde nació Hernando Colón? ¿Huelva o Córdoba? Huelva. Córdoba. ¿Qué animal es una cierpe? No sé, ¿un gusano? No, una serpiente. Una cierpe. Ay, me sonaba... Muy bien. Bueno, seguimos. Miguel Ángel, saluditos. Bueno, voy a saludar a mi familia, evidentemente, a algunos de mis amigos y compañeros que trabajan en el hospital, a todos los sanitarios y a toda la gente, no solamente andaluces, sino a todo el mundo que está pasándolo mal en esta situación. Y en especial también a los linarenses, que Linaria es una ciudad con muchísimo talento y va a salir como un cañonazo para arriba. Seguro que sí. Seguro que sí. Además, te invito a que te vengas de tapas allí un día. Nos unimos y nos sumamos a todo eso que acaba de decir EID un día allí a tomar tapitas y todo eso. Seguimos contigo. Empezamos contigo, mejor dicho. Tiempo. ¿Cuántas alas tiene una mariposa? Cuatro. Cuatro, correcto. ¿Qué tipo de animal es un sabueso? Un perro. Correcto. ¿De qué país europeo es originaria la raza canina boxer? Alemania. Correcto. ¿Qué raza de perro es Scooby-Doo? ¿Un randanés o un tekel? Un randanés. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Los dibujos animados de Scooby-Doo los producía Disney? ¿Verdadero? No, era falso. Era Hanna Barbera. Continúa la canción. Me la guardo. En serio. Era Hanna Barbera, era la que los producía. Igual que los pica piedras. Elisa, ¿a quién queremos saludar? Pues saludo a mi madre, a mis hermanos, a mi hermana, a mis hijos y a mis nietos, que eso es lo mejor que tengo. Hombre. Eso es lógico. A mi marido, que le mando desde aquí muchísimos besos. A mi grupo de baile de Málaga. A mi grupo Las Marchosas. Y a mi amiga Victoria Berrocao, Maite y su marido, que si no me ha dicho que me va a regañar. A Paqui, a Sergio y bueno, y a todo el mundo que quiere y me quiere. Porque si no, la lista sería muy larga. Te ha faltado de las páginas amarillas, te ha faltado dos páginas nada más. Nada más que dos. No, yo creo que algunas más también. Venga, Elisa, voy contigo. Tiempo. Continúa la canción. Por un beso de la flaca daría... Por un beso de la flaca yo daría... Lo que fuera. Lo que fuera. Síguela. Por un beso de ella, aunque solo uno... Fuera. Correcto. ¿Quién popularizó la canción La Flaca? La Flaca... No lo sé, no me acuerdo. Jarabe de palo. Jarabe de palo. Sigue el trabalengua. Pablito clavó un... Clavito. Correcto. Continúa el reflán. Un clavo saca otro... Clavo. Correcto. ¿Cuál es el femenino de superhéroe? Superhéroe. ¿Super qué? ¿Super qué? Super... Superhir. Superhéroina. 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 Seba. Bueno. ¿A quién saludamos? Pues bueno, vamos a saludar a mi señora esposa, cómo no. Por supuesto. A mis tres perrillos que estarán viéndome también. A mis padres, a mi hermano que le tendré que mandar enlace internacional porque está fuera por trabajo. Bueno, nos ve a través de la página. Nos ve, nos ve. Entonces, luego a toda mi gente de Plutarco, a todo el pueblo de Las Gavias, a todos los responsables de animación de la cadena Hoteles Playa, por supuesto, a todo el equipo de animación y a Torque Sede por Saludado también. Muy bien. ¿Qué es eso de Plutarco? Porque nosotros, yo cuando estuve estudiando en Málaga vivía en Avenida Plutarco. Ah, bien, bien. Y pues ahí se creó una gran familia y luego se ha ido añadiendo gente, amigos, tal. Y al final Plutarco es como una gran familia que tenemos allí en Málaga. Perfecto, perfecto. Pues me adhiero yo también a todo eso. Vamos contigo, Seba. Vámonos. Tiempo. ¿Cuántos premios Oscar ganó la película Pretty Woman? Siete. No, ninguno. ¿Cuánto pesa la estatuilla del premio Oscar? ¿Más de tres kilos o menos de tres kilos? Más. Correcto. ¿Cuánto pesa la estatuilla del premio Goya? ¿Más de dos kilos o menos de dos kilos? Más. Correcto. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Coimbra? En Portugal. Correcto. ¿Qué es un coombro de mar? ¿Una planta o un animal? Una planta. No, es un animal. ¿A qué grupo zoológico pertenecen los coombros de mar? Paquidermos o equinodermos? Equinodermos. Correcto. Correcto. Equinodermos. Javier. Muy buena, Manolo. Vamos a saludar. Pues voy a saludar a mi familia, a mi familia, en especial a mis abuelas, Manola y María, a mi sobrina, Valeria y Zamara, y bueno, a mis padres, a mis hermanos y a mis amigos de Almonte. Perfecto. Y mis amigos, tengo amigos también en Sevilla y en Priego de Córdoba, también un cariño muy especial a los amigos que tengo allí. Ah, pues muy bien. Pues muy bien, pues saludados quedan. Yo no he saludado nunca, oye. Yo he saludado a mí. ¿Saludado a tú también? Yo saludo a toda mi familia, a mi madre, Pepa, a mi tía, Sasha, a la de Jestira, a mi nieto, Pablo, que es una maravilla de nieto, y a toda mi familia, a mis hermanos, a mis hermanos, a todo el mundo. Mira, yo no había saludado nunca, oye, ¿verdad? Bueno, pues ya están ahí, saludados también. Venga, ya me tocaba, después de un cerro de programa. Javi, vámonos. Vamos, pues venga, tiempo. Deletrea la palabra cohombro. C-O-H-O-M-B-R-O. Correcto. ¿De qué se compone una tortilla de escombros? Tortilla de escombros, patata y huevo. De resto, de todo lo que quieras. Verdadero o falso, al cóster elaborado, con bosca y zumo de naranja, se le llama destornillador. Verdadero. Correcto. ¿De qué alimento se componen fundamentalmente las migas? De pan. Correcto. Adivina la ciudad. Ali y su pez. Bueno, han terminado. Muy bien. Muy bien. A ver los puntitos. Me imagino que muchos. ¿Cuántos puntitos tenemos entre todos? Pues 800 puntos. Una maravilla. 800 puntitos. Estamos en una media extraordinaria. Y vamos a ver qué hacemos hoy viernes con esos 800 puntos en esta segunda parte. Vamos a ver. Pues ya estamos, segunda fase. Y en esta segunda fase, estamos a viernes, estamos ya ahí con la tensión subida, ¿verdad, Miguel Ángel? Bueno. Pues vamos a ver una cosita tuya, a ver si... Pero muy pequeña. Bueno, vamos a verla pequeñita. Vamos a recortar todo lo que podamos. Vamos a ver el casting de Miguel Ángel. Vamos a verlo. Bueno, pues estaba después de la deliberación del juez y llamó al abogado al acusado. Y le dice, Pepe, mira que dice el juez que tiene dos opciones. O dos años de cárcel o tres mil euros. O dos años de cárcel o 20 mil euros. Me trincar dinero que te hagan cosas muy malas. Claro. La verdad. Está bien, está bien. Bueno, te leo tus supuestos. Son estornino, minino, tanino, leonino, fecenino o sornino. Terminan en nino. Primera. Tiempo. Se llamaba así al habitante de una antigua ciudad de Etruria. Fecenino. Correcto. Siguiente. Tiempo. Sustancia astringente que se encuentra en algunos tejidos vegetales, como la corteza de los árboles. Tanino. Correcto. Siguiente. Tiempo. Se dice de un contrato o unas condiciones cuando son ventajosas para una sola de las partes. Leonino. Correcto. Siguiente. Tiempo. Aunque tiene una cabeza pequeña, este pájaro reproduce con facilidad los sonidos que se hacen. ¿Qué le enseña? Estornino. Correcto. Última. Tiempo. Es la forma coloquial de llamar a un gato. Minino. Minino. Correcto. Un plenito. Yo lo iba pensando de antes, pero se me ha pasado. Bueno, venga. Vamos. Tus supuestos son David Bisbal, Luis Miguel, José Manuel Casán, Cristian Castro, David Sumer y Luis Fonsi. Son gente que canta por Nino Bravo. Venga. Primera pregunta. Nino Bravo suena diferente en la voz de este mexicano. ¿Quién canta? Tiempo. Tiempo. ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú? Cristian Castro. Correcto. Viste en Castro. Siguiente. Con ritmo escá, el líder de seguridad social reinterpreta a su paisano de Valencia. Tiempo. Dime de qué tierra vengo. Dímelo tú. José Manuel Casán. José Manuel Casán. Correcto. Siguiente. El vocalista de Hombre G actualizó el éxito de Nino Bravo, tú cambiarás. Tiempo. Sé muy bien que con el último beso sé esperarás mi regreso. David Summers. David Summers. Correcto. Siguiente. Aquí dejó de cantar despacito y versionó Noelia de Nino Bravo. ¿De quién se trata? Tiempo. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Luis Fonsi. Luis Fonsi. Correcto. Última. Nuestro almeriense más universal cumplió un sueño al cantar este tema de Nino Bravo. Tiempo. América. América. Aquí va. Aquí va. Eh, David Bisbal. Correcto, David Bisbal. Siete segunditos. No han sobrado todavía. Nuevecientos cincuenta puntos. Seba. Venga. Elisa, me voy contigo. Muy bien. Venga. Tus supuestos son. Cocalero. Cocama. Coccedero. Cocciente. Cocido. Cocacho. Muy bien. Empiezan por coc. Vamos contigo. Tiempo. Habitante de un pueblo amerindio que habita a orillas del Bajo Marañón en Perú. Cocalero. No. Siguiente. Tiempo. Para los argentinos es un coscorrón, un golpe dado en la cabeza con los nudillos. Cocalero. No. Seguimos. Tiempo. Resultado que se obtiene al dividir una cantidad por otra. Cociente. Cociente. Correcto. Siguiente. Tiempo. Plato típico de Madrid elaborado con carne, tocino, legumbres y hortalizas. Cocido. Correcto. Último. Tiempo. Es el lugar donde se cuecen y consumen mariscos. Cocedero. Correcto. Mira, ha fallado. Habitante de un pueblo amerindio que habita a la orilla del río Marañón en Perú es el cocama. Y por lo argentino es un coscorrón. Para los argentinos un coscorrón, un golpe dado en la cabeza con los nudillos es un cocacho. 860. Vale. Javier, nos vamos contigo. Vamos. Tus supuestos son mole madre, mole nuevo, explosión de trufa negra, leverlingot, frijolada de maní, piedras comestibles, manto de bosque. Esto es, platos de grandes chefs. Ellos le ponen esos nombres, pues son así. Pues venga, voy contigo. Tiempo. Esta creación de gran achar, discípulo de Ferran Adrià, se basa en los raviolis rellenos. ¿Piedras comestibles? No. Seguimos. Tiempo. Se trata de patatas comunes recubiertas de lactosa y colorante que dieron fama al vasco Andonia Duris. Piedras comestibles. Correcto. Siguiente. Tiempo. Es el plato representativo del chef Enrique Olvera, una reelaboración de una salsa mexicana. Mole madre, mole nuevo. Correcto. Siguiente. Tiempo. Receta de la francesa Anne-Sophie Pic con queso de cabra banón y salsa de berro con bergamota. ¿Explosión de trufa negra? No. Será facilita. Última. Nos quedan seis segundos, ¿eh? Vale. Tiempo. Este plato del japonés Narizawa recrea la corteza de un árbol con la piel de un arcachofo. Manto de bosque. Manto de bosque. Correcto. Trabajito. Mira, ha fallado. Esta creación de gran achat, discípulo de Ferran Adrià, se basa en los raviolis rellenos, era explosión de trufa negra. Y esta era muy fácil. Receta de la francesa Anne-Sophie Pic con queso de cabra banón y salsa de berro de bergamota es les berlingotes. Berlingotes. Sí. 880. Nos vamos contigo. Margarita, venga. Dani García, David Muñoz, Pablo Albuerne, Eneco Hacha, Jordi Cruz, Roberto Bosquet. Chefs españoles populares. Vale. Vamos contigo. Tiempo. Este cocinero autodidacta confiesa que sus mejores ingredientes son las redes sociales. Dani García. No. Seguimos. Tiempo. Formado con Berazategui, este chef está al frente del restaurante sostenible Azurmendi en Vizcaya. Eneco Hacha. Eneco Hacha, correcto. Siguiente. Tiempo. Su restaurante en Marbella son platos de esencia andaluza, ostenta tres estrellas Michelin. Ahora sí, Dani García. Ahora sí, Dani García. Siguiente. Tiempo. Él es madrileño muy mediático, chef de vanguardia en los fogones de Diverso. David Muñoz. David Muñoz, correcto. Última. Tiempo. Responsable del restaurante Abad en Barcelona y de muchas broncas en el programa Masterchef. Jordi Cruz. Jordi Cruz, correcto. Mira, ha fallado este cocinero autodidacta, confiesa que sus mejores ingredientes son las redes sociales, es Roberto Bosquet. Y le vamos a mandar un saludito muy grande a Dani García, que sé que nos ves pues casi todos los días. Un abrazo, Dani, iremos a verte. Y vamos, 900 puntos, Margarita. Y vamos a ver los puntos que tenemos cada uno, a ver cómo queda la clasificación. Vamos a verlo. Por arriba tenemos a Miguel Ángel y Seba, Seba es empatado. Y por debajo tenemos a Elisa. Bueno, vamos a ver qué ocurre en esta tercera fase, que ya uno de vosotros nos abandonará definitivamente. Vamos a verlo. Tercera fase. Esta fase, ya sabéis lo que ocurre aquí. Uno no dejará y ya no hasta mañana, porque ya mañana es sábado y ya os vais todos hoy. Uno ya nos dejará definitivamente hasta cuándo queráis venir aquí, que tenéis vuestras puertas abiertas. Miguel Ángel, voy contigo. ¿A quién elegimos? Pues voy a ver si Elisa tiene la oportunidad de remontar bien fuerte. Pues venga, vamos a verlo. Los temas que tenemos son paranormal, misterioso, sorprendente, miedoso, celestial. Pues vamos a ver si lo paranormal lo lleva bien. Elisa, ¿cómo está el tema paranormal? Pues no sé, a ver. Pues vamos a verlo. Venga, tiempo. Nombre que recibe la grabación de sonidos atribuidos a espíritus del más allá. Sincofonía. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Cómo se llama la zona entre Bermudas, Puerto Rico y Miami donde se dice que desaparecen barcos? El Triángulo de las Bermudas. Correcto. Seguimos. Tiempo. Tablero con números y letras con el que supuestamente se puede hablar con los espíritus. La... A ver si me sale. La... Es que no me sale. La... ¿Me sale la palabra? No sé cuál es. Ya lo sé, pero la tenemos que ver nosotros. No me acuerdo exactamente el nombre. No me acuerdo. Es la Ouija. La Ouija. No me salía. La Ouija. Yo sabía que era la Ouija, pero no me salía. Última. Tiempo. Continúa la sevillana. Si me pierdo, que me busquen. ¿Dónde Sevilla es misterio? ¿Dónde Sevilla es misterio? ¿Dónde misterio es en brujo? Vamos a verlo. Sí me pierdo, que me busquen. ¿Dónde Sevilla es misterio? ¿Dónde Sevilla es misterio? ¿Jodería en Santa Cruz? ¿Y el show de Santa Clara? ¿Jodería en Santa Cruz? Bueno. Seba, tú dirás. Pues visto lo visto, ya es que le ha tocado a todo el mundo. Yo a mí mismo no me puedo retar. Está feo. Pues vamos a ver si Elisa sube un poquito. Pues venga, vamos a verlo. Tenemos misterioso, sorprendente, miedoso y celestial. Celestial. Vamos a ver, sí. Elisa. ¿Dime? Tiempo. Completa el refrán. Cielo emborregado a los tres días suelo. Mojado. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué cantautor estadounidense llama y llama a las puertas del cielo en una canción desde 1973? Cantor estadounidense llama y llama a las puertas del cielo. ¿No me puede cantar un poquito? No, si no te dice ninguna canción. Ah, ¿qué canta autor estadounidense? ¿Qué canta autor estadounidense? Llama y llama a las puertas del cielo en una canción de divinación de... El cielo canta una canción... No, lo sé. ¿Paramos? Sí. Paramos, Artie. Es Bob Dylan. Ah, Bob Dylan, verdad. Bob Dylan. Bob Dylan. Seguimos. Tiempo. ¿Qué actriz española llevó al teatro la obra Celeste no es un color? Celeste. Te quedan otras preguntas y te quedan siete segundos. Ya, ya, pero es que no me viene a la cabeza. El actriz... Bueno, pues... Teatro, no lo sé. Elina Morgan. Y ya estás comiendo... Y lo sabía, y lo sabía, pero se me quedaba... Pero estás comiendo el tiempo y no hemos podido seguir. Ya, ya. Te faltaba otra. Bueno, pues nada, nada, no pasa nada. Margarita, estoy contigo. Pues vamos con Sebas. ¿Sebas? Sí. Pues venga. Los temas que nos quedan en misterioso, sorprendente, miedoso. Vamos a probar con misterioso. Pues venga, vamos a probar. Sebas. Venga. ¿Cómo andamos de misterio? Yo soy un chico misteriosísimo. Sí. Pues venga, vamos a verlo. Tiempo. ¿En qué fiesta religiosa procesionan pasos de misterio? La Semana Santa. Correcto. Tiempo. ¿Qué cineasta estadounidense dirigió la película Misterioso Asesinato en Manhattan? No sé. Hecock. No. Woody Allen. Seguimos. Tiempo. ¿Quién escribió la novela de misterio Los Crímenes de la Calle Morgue? Agape Christy. No, fue Edgar Allan Poe. Último. Tiempo. Sigue la canción del dúo dinámico. ¿Qué misterio hay en tus ojos que no acierto a...? Desvelar. Vamos a verlo. ¿Qué misterio hay en tus ojos que no acierto a...? No acierto a adivinar. Adivinar es lo que te acertaba. Por nada, por esto. Esto va a faltar. Por esto. Bueno, seguimos. Javier, tú dirás. Dime tú los temas. No, dime tú primero a quien te quiere enfrentar. También es verdad. Vamos con... ...con Miguel Ángel. Vamos con Miguel Ángel. Los temas tuyos son los que nos quedan sorprendente, miedoso. ¿Sorprendente? Pues venga, vámonos con sorprendente. Tiempo. Sigue la canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. ¡Ay, ay! ¿Ay, ay? Vamos a verlo. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay, de una vaca, matón de esquina, venga a hierro mal. ¡Ay, Dios! No, ay, ay. Es verdad, es verdad. ¡Ay, Dios! Seguimos. Es verdad. Tiempo. ¿Qué actriz chica Yeye sustituyó a Isabel Gemio como presentadora del programa Sorpresa, Sorpresa? ¡Ostras! Chica Yeye. No lo sé. Paramos el tiempo. Paramos, paramos. Paramos. Sí, sí. No te quieres enterar, Yeye, que no te debes, Yeye, Yeye, Yeye. Concha Velasco. Cierto. Digo, tanto. Estaba puesto ya, pero... Y tanto. La chica Yeye, ¿verdad? Seguimos. Tiempo. Desde el punto de vista gramaticar, ¿qué clase de palabra es sorprendente? Un adjetivo. Un adjetivo, correcto. Siguiente. Última. Tiempo. ¿Qué actriz protagonista de Transformer fue pillada robando un pintalabio en una tienda? Ostras, no lo sé. No lo sé. No sé de actriz, ¿eh? Lo siento. ¿Lo sabes? Bueno. Te paró el tiempo. Es Megan Fox. Lo sabía. Elisa, voy contigo. Vale. ¿A quién te quiere enfrentar? Me quiere enfrentar... A Saba. ¿A Saba? ¿Seba? Seba. Pues venga. Seba. El tema que nos queda es miedoso. Tiempo. Según la RAE, que tiene miedo de cualquier cosa. ¿Miedoso? ¿Miedoso? Miedica. Siguiente. Tiempo. Continúa la letra. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Sacarlos para afuera. Vamos a ver. Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera. No es correcta, es sacarlos afuera, no para afuera. Bueno, esto va a faltar otra vez. Claro, seguimos. Tiempo. ¿Qué poeta griego escribió en Edipo Rey, para quien tiene miedo, todos son ruidos? Esto en algún momento de mi historia vital lo he sabido. Sí. Me conta, además. No me acuerdo. Sófocles. Correcto. Sófocles. Sófocles. Has tirado un penalti y nos vas a la pentío por las cuadras, ¿no? A la panenca. Oveja. Última. Tiempo. ¿Qué bailarina brasileña le decían a Emilio Aragón en un programa de televisión, tengo miedo? Tengo miedo. Las mamachichos. No, las cacao maravillado. Cacao, cacao, maravilla. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado todo. Se queda, se acaba esta fase. Vamos a ver quién nos abandona y quién jugará la final, la semifinal. Para arriba, Margarita. Y nos abandona Elisa. Elisa, lo sentimos mucho, pero puedes venir aquí en el momento que tú quieras, porque tienes las puertas abiertas de esta casa. Pues muchísimas gracias. Estás encantada y espero dar más un abrazo. Pues muchísimas gracias. Te recomiendo. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Gracias. Venga, hasta ahora. Fue nuestra última semifinal de esta semana, de hoy viernes. A ver quién es la parejita que va a optar por llevarse estos 34.800 euros. Margarita, Seba, por un lado, Miguel Ángel, Javier, por otro. Vamos a ver, empezamos. Pues venga, voy con vosotros. Opciones. Granada, Jaén. Tiempo. ¿En qué provincia andaluza se encuentra el municipio de Moraleda de Zafayona? Negro. Granada. Negro, negro. ¿Seguro? Sí, hombre. Correcto. Correcto. Seguimos. Opciones. Peces crustáceos. Tiempo. ¿Qué son los camarones? Son crustáceos. Crustáceos. Crustáceos o... Blanco. Correcto. Crustáceos. Seguimos. Opciones. Paul McCartney, Joko Ono. Tiempo. ¿Quién es coautor de la canción Imagine junto a John Lennon? ¿Imagine? ¿El compañero? Yo creo que fue Joko Ono. ¿Joko Ono? Sí. Bueno. Joko Ono. Correcto. Joko Ono. Opciones. A un millón de bytes, a mil bytes. Tiempo. ¿A cuántos bytes equivale aproximadamente un megabyte? Un millón. Un megabyte, un mega son un mil, ¿no? Mil. No. Un millón de bytes. Seguimos. Kilobyte. Opciones. Tremedal. Tremendal. Tiempo. Se trata de un terreno pantanoso que por su escasa consistencia tiembla cuando se anda sobre él. ¿La negra tremedal? Yo creo que sí. A mí me suena más negra. Negra tremedal. Tremendal. Correcto. Seguimos. Opciones. Teatro. Poesía. Tiempo. ¿A qué género literario pertenece la obra La Tierra de Álvar González de Antonio Machado? Teatro, ¿no? No, es poesía. No, es poesía. No, es poesía. Es poesía. Vamos a hacer un recuentito a ver cómo va la cosa. Estamos en 3-1. Bueno, se nos escapan, ¿eh? Hay que apretar. Seguimos. Opciones. San Nicolás del Puerto, Arahl. Tiempo. ¿En qué localidad sevillana se celebra la fiesta del verdeo? Ni idea. No sé. No sé. Me la jugaría en el blanco, pero no lo sé. San Nicolás del Puerto. No, el Arahl. Lo había dicho. El Arahl. Están bien. En la cuna de la aceitura de mesa, el Arahl. Seguimos. Opciones. Viviré, resistiré. Tiempo. ¿Cuál de ellos es el título de un disco de camarón de la isla? Resistiré de los duodinámicos. Viviré puede ser, ¿no? Vamos a darle al negro, viviré. Vamos a darle al negro, viviré. Pues venga, correcto. Seguimos. Opciones. Palangre tras mayo. Tiempo. Técnica de pesca que consiste en un cordel largo del que cuelga múltiples ramales con anzuelos. ¿Tú qué? No tengo ni idea. ¿Por qué? ¿Por qué? Palangre negro. Correcto. Es que te estoy viendo ahí. Seguimos. Opciones. Lola Acuña, Pepa Charro. Tiempo. ¿Cuál es el nombre de la cantante conocida como la terremota de Alcorcón? Blanco. Pepa Charro. Pepa Charro. Pepa Charro. Correcto. Pepa Charro. Seguimos. Opciones. Una cotilla, un parlanchín. Si acertáis, está ahí la final. Tiempo. ¿Qué es una persona chafardera? Una cotilla. Una persona cotilla. Negro. Una cotilla. Correcto. Una cotilla. Bueno, pues está ahí en la final. Vosotros, lo siento, está ahí aquí, está en vuestra casa cuando vosotros queráis. Venga, un saludo. Un saludo. Siempre. Bueno, pues ya estamos aquí en esta final de este viernes, último día de esta semana, donde ya vamos a despedir definitivamente a nuestro concursante que ha sido maravilloso. Habéis estado sembrados todos, los cinco, y os esperamos por aquí cuando ustedes queráis. Hoy, ¿qué ocurre? Porque tenemos un bote, pues casi nada, 34.800 euros, más 500 que ponemos en juego, tenemos 35.300 euros. ¿Qué es lo que llara, eh? Madre mía. 35.300 euros. Bueno, como ya sabemos, porque tú ya eres asiduas esto, y como también Sebas también ha estado aquí alguna vez, sabemos en qué os vais a estar, Derenito, pues vámonos a la final, directamente. Vámonos. Volvemos en dos minutos. De origen silvestre y de color verde por estar expuesto al sol, que suele brotar en los sembrados de trigo. Espárrago triguero. Correcto. Espárrago triguero. Muy bien. ¿Cuál es el color de pelo de Blancanieves? Negro, morena. Morena, correcto. ¿En qué película, protagonizada por Tom Hamm, este dice, la vida es como una caja de bombones, nunca sabes qué te va a tocar? ¿En Tom Hamm? No, en Forrest Gump. Tom Hamm es el protagonista. En Forrest Gump. Preguntaba por la película, ¿en qué película protagonizada por Tom Hamm? Lo de siempre. No sé por qué, es que lo he dicho sin pensar. Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, Manolo. Bueno, pues mira para atrás, porque también va a ocurrir lo de siempre, mira. Adiós, Tom. Es Forrest Gump. Venga, vamos contigo. No puede ser. ¿En qué equipo de fútbol andaluz milita actualmente Álvaro Negredo? Álvaro Negredo juega en El Cádiz. Correcto. En El Cádiz. Seguimos. ¿Qué escritor, autor de Rinconete y Cortadillo, estuvo preso en la cárcel real de Sevilla? Miguel de Cervantes. Correcto. Seguimos. ¿Qué significa la locución latina SITIUS ALTIUS FORTIUS, que ha sido el lema de los Juegos Olímpicos? ¿Me la puedes repetir? Sí. ¿Qué significa la locución latina SITIUS ALTIUS FORTIUS, que ha sido el lema de los Juegos Olímpicos? Seguro grande y fuerte No, es más rápido, más alto y más fuerte Mira para atrás Adiós Bueno, nos vemos, seguimos En qué provincia andaluza Nació el actor y cantante Antonio Molina Antonio Molina En Jaén No, en Málaga Ha sido en Málaga Seguimos ¿Qué provincia castellano-leonesa Limita con Asturias? León León, correcto Seguimos Nombre del creador de Mafalda Francisco Ibaño No, es Kino Kino, Kino, Kino Sí, 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 sabía que no era Seguimos ¿Cómo se llama el personaje principal De apenas 10 años De la película ETL Extraterrestre? Elliot Elliot, correcto Seguimos ¿Qué director de cine Aterrorizó a los Estados Unidos Con la emisión radiofónica La Guerra de los Mundos? Sí, gracias Repíteme la Manolo Por favor Sí ¿Qué director de cine Aterrorizó a los Estados Unidos Con la emisión radiofónica La Guerra de los Mundos? No, no me acuerdo Dímela Orson Well Que formó poco en la radio Sí, sí, porque pensaban que era verdad Que era verdad Efectivamente Y aterrorizó Venga Estamos ahí un pasito De la sierra otra vez Estoy tocando nieve otra vez Sí Venga Vamos Juego individual O por parejas Muy parecido al tenis Que se juega entre cuatro paredes Y en el que la pelota Se golpea con una pala Padel ¿Padel? Correcto Padel Enhorabuena Seba 300 euritos Enhorabuena Enhorabuena Margarita Ay, esos fallillos ahí No estaba a puntito Los nervios Bueno, los nervios Nosotros ¿Qué haremos? Corveremos el lunes Aquí con todos vosotros Y con un bote ya De 35.000 euros Nada más y nada menos Nos vemos Adiós Qué bueno Feliz fin de semana Adiós Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias.